Bueno en el día de hoy chicos vamos a hablar de otro futbolista con raíces ecuatorianas y esta vez se trata de Mikael Josh Márquez de Pombal-Vivar. Bueno, como siempre puedes hablar un poquito en este vídeo sobre sus orígenes, un poco la información de él, su trayectoria. Luego también sus condiciones futbolísticas que durante todo el vídeo estará de fondo la jugada de un partido que jugó en un amistoso. Y también un poco también las posibilidades con selección. Bueno, este chico Mikael Márquez nació en Suecia pero tiene padre ecuatoriano y hay también familia en Ecuador. Decir que es un poco curioso porque digamos que en su perfil de Transfermark pone que también tiene nacionalidad brasileña. Luego hay una aplicación que pone que tiene nacionalidad de Bosnia y Herzegovina. Y luego él en sus redes sociales tiene la bandera de Angola, aparte de la de Ecuador y Suecia. O sea que bueno, un poco raro pero él me ha confirmado que tiene padre ecuatoriano y hay familia en Ecuador. Bueno, él es nacido el 8 de septiembre del año 2001. Es decir que tiene 19 años cumplidos hace poquito tiempo, hace un mes, bueno hace dos meses. Y juega en el Jokopings Sodra IF, que es un club que está en la segunda división de Suecia. Y me ha animado bastante a hablar de este futbolista y a ver varios partidos de él. Aparte de que la segunda división de Suecia pues puedo acceder a todos los encuentros. Y es porque, como digo, es año 2001. Es un jugador de 19 años que podría ir a la próxima sub-20 que eso lo comentaremos al final del vídeo. Y que ya está en el primer equipo. Es decir, normalmente aquí en los vídeos pues hablamos de chicos que sí, bueno, está en un equipo importante. Pero es la sub-20, es la sub-21, es la sub-18. Pero en este caso, Mikael Marquez ya está en el primer equipo y tiene 14 partidos. Incluso, por cierto, hace dos días fue titular y jugó el encuentro completo. Pero digamos, es un futbolista que al ser su primera temporada en fútbol así profesional. Pues que está observando que más está siendo un jugador pues de recambio. Que a veces tiene sus minutos los últimos 10, los últimos 15. No suele tener muchas titularidades. Pero hace, como digo, el último partido de liga que jugó su equipo el Jokopings Sodra. Me pierdo una náyla pronunciación. Pues fue titular y disputó el encuentro completo. Que por cierto empataron ahí de visitante. Luego, como visteis en la primera imagen del vídeo, estaba ahí con la camiseta de Suecia. No estoy seguro porque todavía no me ha respondido. No le he preguntado tampoco de si él ha representado la selección de Suecia en inferiores. Al menos en Transfermarkt no pone eso. Quizá a lo mejor haya estado convocado en algún microciclo y no haya tenido partido oficial con la selección sueca. Ahí no lo sé, no lo tengo ahí claro. Pero decir que es un futbolista interesante. Que ya estaréis viendo en los vídeos su posición en el campo. A ver, es evidente que se ve que es jugador de banda, ¿no? Yo lo que he podido observar es que es un lateral carrilero. Te diría incluso por ambas bandas. Porque veo que él es diestro. Él es diestro, pero que puede jugar. Porque en este partido jugó, si no estoy mal. Ahora no sé de fondo que... Porque he visto varios partidos del... Pero les puedo asegurar que puede jugar por ambas bandas. Le he podido ver. Y bueno, ¿qué decir? Técnicamente es cierto que no es que se vea que sea un futbolista... Rico, dotado, extraordinario, ¿no? Creo que en ese aspecto él tiene que mejorar bastante. Y donde hay muchos jugadores ecuatorianos con esa edad. Incluso con menos. Que juegan ahí en los extremos. Y que tienen mejores condiciones técnicas. Pero decir que me gusta. Porque le veo un jugador que físicamente está bastante bien. No se nota en absoluto que juegue contra jugadores de 10, 15 años. Incluso más grandes que él. Se le ve un portento físico importante. Luego, tácticamente lo veo bastante ordenado. Eso me gusta. Digamos que no se le ve un jugador que esté muchas veces fuera de zona. Defensivamente es muy sacrificado. Yo creo que debe ser en sus inicios haber sido un lateral más fijo. Y luego con el tiempo pues le han ido colocando ahí de carrilero muchas veces. Bueno, como digo, lateral carrilero por ambas bandas. Supongo yo que de carrilero pueda estar más por el lado izquierdo. O sea, puede estar por ambos perfiles. Pero cuando juegue de lateral debe ser que sea más lateral derecho. Porque él es diestro por lo que puedo estar observando en los vídeos. Bueno, eso ya son suposiciones. Porque no he podido hablar con él en profundidad de todo esto. Y nada, decir que me recuerda a un perfil jugador, digamos, no sé, un perviz estupiña. Pero con menos técnica. Y también con menos velocidad. Es decir, no lo veo que sea lento. Pero tampoco es que me parezca aquí un Aníbal Chalá. Un jugador ahí ultra veloz. Pero interesante. Interesante como digo, aparte que tiene 14 partidos en la segunda división sueca. Que por cierto, decir que esta competición solamente quedan 4 partidos de la segunda división de Suecia. Y su equipo, que esto es bastante interesante, está tercero clasificado. Está tercero clasificado. ¿Y qué significa todo esto? Pues que podrían ascender. Podrían ascender a la máxima categoría del fútbol sueco. No estoy aquí muy seguro. Pero creo que el primero y segundo. Que en este caso es el de Gerfors y el Halmstad. Que lo tienen bastante lejos. Con 57 y con 56 puntos. Ascienden directo. Y su equipo, como digo, el Jokopins. Que tiene 49. Si queda tercero. Creo que el formato es igual que en la liga alemana. Donde se enfrenta el antepenúltimo. Que quedó en la primera división. Contra el tercer clasificado de segunda. Y entonces ahí hacen una eliminatoria. Para ver quién la próxima temporada juega en primera. Y quién en segunda. No es 100% confirmado. Pero estoy casi convencido que debe ser así. Así que si en estos cuatro partidos. Finalmente quedan en esa tercera posición. Pues probablemente vayan a jugar esa eliminatoria. Para ver si, como digo, la próxima campaña. Están en primera división sueca. Y nada. Bueno. Hablando ya un poco más en tema selección. Si lo llamaran a la sub-20. Evidentemente. Porque es del año 2001. Y podría entrar. No me parecería mal. No me parecería mal. Pero. Hay que decir que creo que tampoco es que encaje mucho. En el estilo de Célico. Porque a él. Digamos que en los extremos le gustan más jugadores más técnicos. Con otras condiciones. Creo que Miquel Márquez no te va a dar eso. Y de lateral. Bueno. Podría estar ahí como de lateral derecho. Eso es cierto. Donde. Tampoco. Hay algunos laterales derechos ahí en la sub-20. Bueno. Podría estar ahí como una opción. Pero si no lo llaman. Tampoco me parecería mal. Pero. Creo que si es un jugador que pueda estar interesante. Seguirlo. Ver sus pasos. Porque como digo. 19 años. 14 partidos en la segunda división de Suecia. Es cierto que no son. Digamos números para decir que va a ser el próximo Alfonso Davies. Pero. Me parece interesante. Y que no está en absoluto nada mal posicionado. En fin. Nada más. Esto es la información de Miquel Márquez. Pongan en los comentarios lo que piensan. Les gusta. No le parecen para tanto. Creen que pueda ser útil para selección más adelante. Lo llamarías a la sub-20. No lo llamarías. ¿Qué opinas de todo esto? Y bueno. Por cierto. Decir que él habla español. Porque estuvimos ahí hablando. Y un poquito. Un par de mensajes. Y si se ve que habla español. Bien. Da la impresión. Así que nada más. Muchísimas gracias a todos. Luego nos vemos en el vídeo de las noticias. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas. Que todo siempre les vaya. De maravilla. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas.